La muestra de carácter itinerante ha recorrido ya los campus de Cádiz, Puerto Real y Jerez para celebrar su clausura en el campus Bahía de Algeciras, donde permanecerá hasta el 3 de diciembre. La directora general de Acción Cultural de la UCA, Cristina Verastegui, junto a Jesús Verdú, director de Relaciones Institucionales del campus Bahía de Algeciras, Sergio Pelayo, teniente de alcalde, delegado de Universidad y Francisco Arango, delegado de Juventud, han inaugurado esta exposición. Sí, bueno, es una exposición que es simplemente una muestra del concurso de fotografía con el móvil que hicimos el pasado mes de abril, con el lema El Arte Urbano. Entonces, hemos seleccionado unas obras que hicieron la comunidad universitaria y la hemos traído aquí a Algeciras. Es una exposición que bien podía estar perfectamente en las instalaciones universitarias, pero que, gracias a la colaboración con el ayuntamiento, permite utilizar espacios urbanos que proyectan esa colaboración entre universidad y ayuntamiento como factores de enriquecimiento y de multiplicación de actividades culturales. Se reúnen las obras seleccionadas en este certamen promovido por el servicio de extensión universitaria entre los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Cádiz, con el fin de mostrar cualquier manifestación y libre interpretación de arte urbano. Tiene como objetivo aportar visibilidad a las fotografías premiadas y destacadas de más de un centenar de propuestas que se presentaron al concurso.